Karim Flichman y su amiga Ana Lucía Urrutia regresaban a su casa, pero ese día la sangre y muerte harían que todo cambie. Ricardo Ortega del Cid era un joven de 21 años conocido por su amor a las discotecas y su suerte con las mujeres, de carácter recio y mirada altiva, pero pocos sabían de la doble vida que llevaba. Era la mañana del 10 de noviembre de 1994 y las dos jóvenes regresaban a casa. El auto donde viajaban fue interceptado por otro en Vistahermosa 2, zona 15. Rápidamente un hombre se lanzó al capó del carro y apuntó directamente al rostro de la piloto. Ese hombre era Ricardo Ortega. Ana Lucía no se detuvo y la historia cambió para siempre con el sonido de tres disparos. Urrutia resultó herida en el brazo, pero Flichman recibió un disparo directo en la cabeza. Utilizando una foto robotizada, Ortega fue capturado dos meses y medio después, justo en el momento que pretendía huir del país, pues en el auto donde fue detenido portaba su pasaporte y varias maletas con ropa. Las principales pruebas para acusar a Ortega eran las declaraciones de Ana Lucía y de Carla Torres, dueña del auto con el que habían interceptado a las jóvenes y que días antes se le había arrebatado. Días después de presentar sus declaraciones, ambas se retractaron y salieron del país bajo amenazas de muerte. Sin el testimonio de las jóvenes, el caso estaba resuelto a favor de Ortega. Pero la historia se inclinó una vez más hacia el otro lado de la balanza, cuando apareció Ana María González, una testigua hasta ese momento desconocida. Ella había salido a caminar y atestiguo todo el crimen. Su testimonio fue vital en todo el juicio. En marzo de 1996, el juicio inició con gran algarabía. 19 testigos declararon a su favor, pero por contradicciones ninguno fue valorado. La gran mayoría, familiares de Ortega, aseguraban que el día del crimen, él se encontraba en un restaurante con ellos. Las pruebas fueron desestimadas y el veredicto, 30 años de cárcel para Ortega.